Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí en esta segunda parte del Mirador, el Mirador Social, en este martes que ha amanecido, bueno, pues como prácticamente lo está haciendo todo este verano, muy fresquito. Buenos días, Anabel. Buenos días, Enrique, muy fresquito con nubes, también esa niebla matinal que, bueno, muchos agradecen, otros echan de menos pues el sol de cada verano, pero bueno, es un verano que también se puede disfrutar de muchas maneras. Nosotros proponemos también otras formas de convertir nuestro verano en un tiempo para la solidaridad, ¿verdad, Enrique? Otra manera también de disfrutar el verano ayudando a los demás, como por ejemplo podemos hacer este viernes 27 de julio con la gala solidaria de Madre Coraje. Tenemos el cartel, ¿eh?, para que tengan no solo el documento auditivo que es lo que estamos contando, sino también visual. Bueno, pues ahí está, 27 de julio, un donativo de 25 euros. Esa es la cita con esta institución a la que queremos muchísimo desde esta casa por la gran labor que hacen durante todo el año. Madre Coraje lleva más de 25 años con la ayuda humanitaria, el área pionera de esta ONG que mantiene su espíritu de colaboración y atención a poblaciones empobrecidas. El objetivo, mejorar las condiciones de vida de los colectivos en riesgo de exclusión a través del envío de ayuda humanitaria, ofreciendo apoyo sanitario, educativo y de emergencia. Y Madre Coraje dispone de una red de tiendas solidarias en las que se pone a disposición de todas las personas que lo deseen, una gran variedad de materiales y productos como ropa usada, artículos de decoración, discos de vinilo, bisutería, homenaje, disfraces... Ahora en Cádiz, como ven en las imágenes, pues podemos disfrutar de una nueva tienda en la gaditana calle Valverde, donde tuvo lugar hace días la inauguración. Ya saben que es una opción para poder comprar y también de paso ayudar, que estas personas lo necesitan más que nadie. Estamos viendo imágenes precisamente de esa tienda en la calle Valverde, de Madre Coraje, una tienda solidaria que está haciendo mucho bien a gente que lo necesita. Bueno, eso fue una inauguración de hace ya, como decíamos, unos días. Está con nosotros Jaime Rocha para hablarnos precisamente de cómo va, cómo ha evolucionado tras esta inauguración, esa tienda y sobre todo para recordarnos que tenemos una cita este viernes 27 de julio en esa gala solidaria. Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo podemos comprar de forma solitaria y romper con ese consumismo que también vosotros defendéis? Pues sí, esto, como sabéis ya vosotros, y lo explicamos ahora a la audiencia, lo que utilizamos son ropa que nos ceden, que nos dan, en este caso los gaditanos, la sociedad gaditana, y lo que está en mejor estado, que no se puede mandar al Perú, porque hay una... al Perú se manda ropa de abrigo, ropa de casa, mantas, sábanas, todo este tipo de ropa se puede mandar, una vez que se limpia y se prepara y tal, se manda. Pero la ropa de vestir, un pantalón, una camisa, si no va etiquetada, la aduana de Perú no lo deja. Entonces, hay ropa nueva, absolutamente nueva, que no se puede mandar al Perú. Esa es la que nosotros llevamos a las tiendas, ¿no? Y esa es la que vendemos. Aparte de ropa, también se venden bolsos, zapatos y tal, una serie de cosas necesarias, y a unos precios realmente, bueno, iba a decir competitivos, no es que sean competitivos, que son realmente regalados. Son fuera del mercado, ¿no? Claro, regalados, sí, sí, a unos precios tal. Ayudar. Esta es la segunda que abrimos, tenemos una ya desde hace dos años y medio aproximadamente, en la barriada de Loreto, al lado de la farmacia, y también tiene mucho público. Habéis visto las imágenes, la inauguración, estábamos hasta en la calle, ¿no? Porque ya no cabía más gente. Fue, para mí, una sorpresa agradable, ¿no? Que fuera tanta gente a la inauguración. Y ya desde ese mismo día empezó a venderse. Los mismos que fueron a la inauguración empezaron ya a comprar cosas y tal, y al día siguiente, y bueno, esperamos que eso funcione muy bien. Vemos ahí la gente en la calle, como bien dices, y bueno, un escaparate que llama la atención, ¿eh? Sí, sí. Jaime, la verdad. Sí, la verdad. O sea, hemos tardado un poco en abrirlas, la idea era abrirla un poco antes, pero el patrimonio, como es casco antiguo, nos ha exigido una serie de condiciones para la fachada, sobre todo, ¿no? Que tenía que tener, si no piedra ostionera, que fuera parecida a la piedra ostionera y tal. Y bueno, pues eso es lo que nos ha retrasado un poquito, pero vamos, ya está ahí. La apertura. ¿Y qué tal la evolución, el balance? ¿Cómo ha sido la respuesta? Pues magnífica, estupenda, extraordinaria. O sea, la verdad es que yo llevo de delegado en Cádiz y San Fernando llevo seis años y desde el primer momento la respuesta de la sociedad gaditana ha sido fantástica. O sea, nosotros hemos pasado a ser, nosotros tenemos unas 15 delegaciones en toda España, tenemos en Barcelona, en el País Vasco, en Navarra, y tal. Bueno, pues nosotros somos la tercera de España en recursos, ¿no? Y eso lo hemos alcanzado subiendo de año en año, ¿no? Cada año hemos mejorado. Cifra récord. El mes de mayo, que es un mes en el que se cambia de temporada, donde se deja la ropa de invierno y se coge la ropa de verano y tal. En ese mes, este año, en Cádiz se han cogido 83 toneladas de ropa. 83 toneladas de ropa, saquito a saquito, son muchos saquitos. Son 83.000 kilos. 83.000 kilos, nada más y nada menos, de ropa, el mes de mayo. Es el récord. Teníamos el récord en mayo del año pasado, en 80, y este año hemos superado. Siempre vamos superando, afortunadamente. Qué maravilla. Oye, ¿sabes que también habéis abierto una vía también para recoger no solo ropa, sino electrodomésticos que estén usados? Estamos también, sí. Pasa una cosa. Nosotros, los recursos, el presupuesto del año pasado de Madre Coraje, total, global, fueron 13 millones y medio de euros. Y de ellos, aproximadamente el 50% procede de la ropa, del reciclaje de la ropa. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora mismo, en cuanto a la recogida, seguimos aumentando, pero la comercialización se está haciendo cada vez más difícil. Entonces, ha bajado el precio. Tenemos que buscar nuevos recursos. Y uno de ellos es el tema de los... Tenemos unos técnicos en Jerez que cogen un lavaplato que esté estropeado y lo reparan y lo venden a un precio muy, muy bajo. Una aspiradora o cosas a lo mejor que una tostadora, ¿no? Sí, todo tipo. Oregadores, pantallas, todo tipo de... Electrodomésticos pequeños también, ¿no? Que muchas veces, por no molestarte en arreglarlo, dices, bueno, compro otro. Y a lo mejor ese tiene arreglo por una cosa mínima. Yo he llevado allí, pues, una cafetera que se estropea, lleva la cafetera, la reparan y la venden a un precio muy barato. Nosotros vamos incluso a tiendas de electrodomésticos. A lo mejor en el transporte llevan un lavaplatos y le dan un golpecito. Entonces, la chapa se tiene un pequeño bollo. Eso ya no lo pueden vender. Y, sin embargo, está nuevo, claro. Funciona perfectamente. Está nuevo. Vamos, está sin estrenar. Pero tiene un bollito y entonces la tienda en cuestión no lo vende. Y como no lo vende, nos lo da a nosotros y nosotros lo vendemos. Hay que ver qué pena, ¿eh? Pues se puede aprovechar. Yo tengo unos nietos que estudian aquí, están en la universidad, viven en un piso y necesitamos un lavaplatos. Y fueron allí y compraron un lavaplatos nuevo, nuevo, por 150 euros, que me parece que es un precio muy competitivo. Eso te iba a decir, Jaime, porque esto también beneficia no solamente a los destinatarios de estos fondos que recabáis con las tiendas, sino que beneficia a la sociedad gaditana que compra más barato en estas tiendas. Les ayuda también en su economía diaria. Mira, el día de la inauguración de la tienda, pues había muchas personas, efectivamente, y ya empezaron a comprar y tal. Y muchas de ellas, allí en esta de Valverde tenemos sobre todo para señoras y niños, ¿no? Y bebés también. Y hubo una señora, concretamente, que compró un trajecito para una nieta, pequeñito o tal, y luego nos ha mandado una foto de la nieta con el trajecito. ¿Lo repitas? Sí, sí, sí. Precioso, un traje muy bonito, muy bonito. También hacemos una cosa que ya lo hemos hecho en Loreto y lo queremos hacer también en Valverde, y es cuando llega la época de las ferias, aquí en la zona, ¿no?, de la Feria del Puerto. ¿En la Bahía? En la Bahía. Pues nosotros vendemos trajes de gitana. Anda. Sí, sí, porque nos dan muchos trajes de gitana muy bonitos. Pero tú sabes cómo son las señoras, te lo digo a ti, Enrique, que se ponen un traje una vez y dicen que ya para el año siguiente que cambia, que el volante no es así, que es asado y tal, igual. Pues entonces ese lo dan a Madre Coraje y se compran otro nuevo. Y pasa también con otra cosa que también es de un solo uso, que son los trajes de primera comunión, de niño y de niña. Hacen la primera comunión y ya no lo van a usar más en su vida y entonces nos lo llevan allí y nosotros pues a lo mejor por 10 o 15 euros se llevan un traje precioso. 10 o 15 euros. Sí, sí, sí. Por 10 o 15 euros se llevan un traje de primera comunión. Sí, sí, y haciendo como hacía Anabel, ¿no?, como hacía hincapié precisamente que no solo beneficia a los destinatarios del fondo tras la venta de ese traje de comunión, sino a personas que, bueno, en ese momento no pueden, a lo mejor, desprenderse de... Y me interesa también resaltarlo, mucha gente nos pregunta, ¿no?, y dicen, bueno, vosotros trabajáis en Perú, en Mozambique y en España, ¿qué hacéis? Y digo, mira, te voy a decir lo que hacemos en Cádiz. En Cádiz, en la sede de Pericón y en la sede de Loreto, que aparte de la tienda tenemos la sede allí también, tenemos colas de personas gaditanas que necesitan zapatos, que necesitan una camisa y tal. Mucha, mucha, es que es todos los días. Hemos tenido que poner una hora, porque si no era un chorreo diario. Entonces hemos puesto una hora por la tarde para que esas personas vayan. Nosotros tenemos un albergue municipal al lado de la sede de Pericón, el de María... ¿cómo se llama? La plaza de Macías Rete o algo así. Macías Rete. Allá hay un albergue. Bueno, pues estas personas que están en el albergue vienen prácticamente todos los días. Además, como hay rotación en el albergue, pues son personas distintas. Bueno, pues los del albergue son uno de los clientes fundamentales de Madre Coraje del barrio de La Viña. O sea, que hay muchas cosas. Y aparte de eso, una cosa que tampoco se sabe, es que todas las semanas traemos del orden de 800 kilos de alimentos frescos, de los huertos que cuidan voluntarios, huertos en Jerez, alrededor de la sede, de la nave que tenemos, que es la sede central, tenemos una serie de huertos parcelados 50 metros cuadrados para que los cultiven los voluntarios y de ahí se traen lechugas, tomates, patatas y tal, que se llevan a María Arteaga, a todos los comedores sociales de La Bahía. Y eso es relativamente... Bueno, llevamos ya un año y pico así, pero que no se conoce tampoco. Claro, es importante conocer esa labor que hacéis en nuestra ciudad. Concretamente, en Cádiz asistimos a mucha gente y los comedores sociales les proporcionamos alimentos frescos, que ellos, el banco de alimentos les da alimentos no perecederos, ¿no? Les da las clásicas bolsas de legumbres o lo que fuera, ¿no? Pero nosotros les traemos alimentos frescos, ¿no? Y eso es también una labor que hace Madre Coraje. Bueno, Osa, claro, por supuesto que sí. Y aquí le damos difusión y visibilidad. O sea, hablabas Mozambique, Perú y Cádiz, bueno, España. España, España, sí. Por ende, lo que se recaude en esta tercera cena solidaria, antes hablaba Gala, pero bueno, realmente es una cena. Sí, una cena solidaria. Cena solidaria que será en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, hay que agradecer a la Universidad de Cádiz y a su rector que siempre... Porque también nos cedieron la Facultad de Empresariales para una asamblea nacional que tocó este año celebrarla aquí en Cádiz y nos cedieron la Facultad de Empresariales y se ha liado todo muy bien. Y yo espero que esta cena pues también salga muy bien. El marco es muy bonito porque es el patio de la facultad que tiene unos arcos de piedra y tal. Todavía podemos ir, ¿no? Sí, claro, claro. Hay disponibilidad de... La reserva de entradas creo que terminó ayer, ¿no? La Cádiz puede ir cuando quiera. Y sí, previo donativo, por supuesto, de 25 euros. 25 euros. Claro que sí. O sea que aquí no hay invitación que valga a no ser que se ayude de esa manera. Tenemos que cobrar algo porque... Por favor, es bastante asequible, por cierto, por 25 euros. Se hace para eso, ¿no? Sí, es un catering magnífico, hay una actuación de un coro de Chirgotas también, todas esas actuaciones. Hemos dicho cena pero se puede incluso extender como gala, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que con su actuación... El coro va a hacer una antología del carnaval gaditano y, bueno, se han ofrecido gratuitamente, como todos los que participan. Otros años hemos tenido grupos de baile, música, de todo. Y tenemos también que agradecer a muchas instituciones gaditanas los regalos, son unos regalos fantásticos. Bueno, el Cádiz Club de Fútbol nos ha dado una camiseta firmada por todos los jugadores, un balón también firmado por los jugadores, Casalazo nos ha dado una paletilla de jamón de primerísima calidad, el anteojo nos ha dado una caja de botellas de albariño. Bueno, hay muchísimos regalos, todos magníficos. Que se van a sortear allí, ¿no? Se sortean allí, sí. Yo no sé si la gente va por los regalos o algo. Pues mira, un reclamo, siempre que haya un reclamo para ir, bienvenido sea. A mí me toca nunca nada, ¿eh? Yo, los dos años, espero que este año me toque algo. Aunque soy yo el que saca normalmente... Puede ser sospechoso, ¿no? Seguro que no, Jaime. Todo el mundo conciente. Mejor que no me toco. Hombre, te toca el agradecimiento. Me toca el agradecimiento, efectivamente. El agradecimiento porque quieras que no, una cena o cualquier cosa que se organice, claro, reporta mucho trabajo. Mucho, mucho, mucho. Y mucha gente también ayudando, arrimándolo. Claro, hay mucha gente magnífica que si tú no cuentas con un equipo, la verdad que estas cosas no se pueden hacer. Una persona sola es imposible. Yo tengo la suerte de contar con un equipo magnífico, ¿no? Que se dejan la piel, que trabajan lo que haga falta, fueras de horarios, festivos, no importa, ¿no? Nosotros tenemos en Cádiz, tenemos cinco personas contratadas, cinco personajes. Porque Madre Coraje, además de lo que hace, crea puestos de trabajo. Nosotros tenemos noventa y tantas personas que son técnicos o son conductores de las furgonetas de recogida, o son personas que trabajan en las oficinas y tal. Gente profesionales, gente con sus titulaciones, su preparación y tal, a los que les damos también trabajo. O sea, que también esa es otra labor social que hacemos en España, ¿no? Yo es que insisto mucho en lo que hacemos en España porque la gente conoce mucho lo que hacemos fuera, ¿no? Y los años que llevamos ya en Mozambique y los años que llevamos en Perú, muchos más todavía. Que seguís en esa labor, claro. Hay que decir que en España estamos también creando puestos de trabajo, estamos dando puestos de trabajo a personas que están trabajando con nosotros, que tengo que decir que son... Yo he tenido la suerte de estar durante nueve meses de presidente en funciones, una dimisión del presidente anterior y hasta que no hubo elección del nuevo y me tocaba ahí nueve meses. Entonces, he conocido a cantidad de profesionales que tenemos en Jerez, gente que están allí todos los días trabajando, son gente joven, gente muy preparada, gente que se entrega a madre coraje totalmente y son extraordinarios, son unas personas magníficas y los cinco que tengo yo aquí para comérselos, vamos, una cosa magnífica, de verdad que sí. La verdad es que es un gusto trabajar así, hay que poner el acento a los voluntarios, ¿no? Siempre además se necesita más... Habla de los profesionales, pero voluntarios, ¿cuántos, por ejemplo, para poder llevar a cabo...? Bueno, en Cádiz tenemos... No digo lo de todo el año, sino... Unos 140 en Cádiz tenemos, 1200 en toda España y luego pues tenemos también, aparte del voluntario, el socio, el socio económico, ¿no? Que con sus cuotas también nos ayuda a llevar a cabo todo esto. Mira, ahora que dicen lo de socios, Jaime, hemos visto en vuestra página web de Madre Coraje una campaña de captación de socios, así que si tú nos das tu plázeme... Hombre, por supuesto, vamos, encantado. Pues la vamos a ver, esa campaña de captación de socios de Madre Coraje. Pasarán su día a los 20 millones de personas que hoy cumplen años. La familia Salazar, tras cuidar de sus alpacas, celebra el 16 cumpleaños de Santa. Es un cumpleaños con esperanza. Edson, de 9 años, va a su cole como cada día. Es un día más, un día cualquiera. Un cumpleaños sin tarta, pero con futuro. Antonio disfrutará con sus nietos y pedirá un deseo. Es un cumpleaños con compromiso. Pide un deseo. Por la igualdad de oportunidades, hazte socio. Pide un deseo que mejore tu vida. Los autobuses de Cádiz también esto. Lo tenéis también aquí en los autobuses de Cádiz. Decía que queríamos también un poco, en este caso, y por la parte que nos toca difundir esa campaña de captación de socios. Yo siempre digo, aumentamos el presupuesto, vamos creciendo año a año, pero la necesidad siempre va por delante. La necesidad siempre tira del presupuesto. No hay manera de cogerle pie, ¿verdad? No, no hay forma. Lamentablemente. Teníamos la idea, nosotros llevamos 27 años en Perú, y la idea era terminar en Perú y pasar al continente africano. Y como veíamos que no nos podíamos ir de Perú, porque todavía queda mucho trabajo por hacer, hemos tomado riesgos de pasar a Mozambique. Llevamos ya cinco años en Mozambique. En Mozambique, por ejemplo, hemos creado en estos tiempos 3.600 plazas escolares. Niños que iban debajo de un árbol, con un profesor o una profesora, que les enseñaba allí lo que fuera pintando con un palo en la arena del suelo. Bueno, pues esos niños tienen hoy sus colegios con sus pupitres, con sus letrinas, que tampoco existían, los tienen además cerca de su domicilio. Había niños que tenían que ir hora y media andando al colegio, vamos al árbol, y otra hora y media de regreso. Nosotros ahora estamos tratando de ver si podemos dotarlos de bicicletas para que ese camino sea más llevadero. Aime, son cosas que para nosotros son tan normales, tan comunes, los niños y niñas de nuestra ciudad, de España, de países como el nuestro, vaya, están acostumbrados a que una bicicleta es algo normal, común, al colegio viene ya dado. Aunque vayan al colegio más cercano, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, sería bueno que esos niños conocieran la realidad de otros países para valorar realmente lo que... Cuando me invitan en los colegios a dar charlas, que he ido a varios de aquí de Cádiz y se lo digo, y digo, y además, todo esto pasa allí, pero es que también aquí, aquí también hay gente que necesita la ayuda. Y digo, vosotros vivís en una burbuja, tenéis padres, tenéis colegio, tenéis libros, tenéis un iPad, tenéis de todo. Pero hay gente muy cerca de vosotros que no tiene de nada y hay que ser solidario y hay que trabajar. Estamos haciendo yo, hablando con el rector de la universidad, cuando fuimos a pedirle la facultad de empresariales y tal, hablamos del voluntariado. Y él tiene mucho interés en que hagamos una campaña de captación de voluntarios dentro de la universidad, de los alumnos. Con los universitarios, ¿no? Con los universitarios, y eso a partir de septiembre hablaremos y empezaremos a trabajar ese tema, aunque ya hay voluntarios que van a la sede nuestra, incluso de Erasmus. Algunos extranjeros también se presentan voluntarios para trabajar allí con nosotros y tal. Pero buscar ese perfil joven, ¿no? Que también se asocia mucho el ser voluntario con personas mayores que a lo mejor están jubiladas, sin embargo... Hasta ahora era jubilado y tal, pero estamos incorporando gente joven. Qué bonita experiencia, ¿verdad? Hacer tu Erasmus en un país, hacer tu Erasmus y además, bueno, pues durante ese año, ese curso que estás aquí, llevarte a casa es voluntariado, ¿no? Sí, tenemos también incorporadas como voluntarios personas con alguna discapacidad también, un grupo importante, ¿no? Gente que se sienten útiles porque van allí y trabajan y están en el plano de igualdad con otras personas y tal. Y entonces esa labor también de incorporar a gente con alguna discapacidad a la sociedad de esa manera, ¿no? Con un trabajo solidario. Bueno, en definitiva es como tiene que ser una ONG en que ayude a muchos ámbitos de la sociedad. En realidad estáis ayudando a muchísimas personas. Esta ONG tiene el apellido, la D, de desarrollo, ¿no? ¿Y por qué de desarrollo? Pues nosotros, además de llevar la ayuda humanitaria, que es lo necesario, lo inmediato, la medicina, la ropa, todas esas cosas, aparte de eso lo que hacemos son programas, proyectos de desarrollo. En Mozambique, pues estamos construyendo una presa para recoger agua. Allí hay dos meses de lluvia y diez de sequía, ¿no? Y la gente normalmente tiene que ir kilómetros con un cubo a un pozo para sacar agua y llevársela a su casa para tener algo de agua. Si no, es que no tiene nada de agua. Entonces nosotros en una zona estratégicamente bien situada estamos construyendo una presa para que en los meses de lluvia la presa se llene de agua y la gente de alrededor pueda acudir allí a recoger. Eso es desarrollar a un país. Eso es lo que... Yo creo que hay otro tema relacionado con esto que es la inmigración, ¿no? África no cabe en Europa, por mucho que nos empeñemos y por mucha buena voluntad que tengamos, todos los que vienen de África no caben en Europa. Lo que hay que hacer es trabajar en esos países, desarrollarlos, darles los medios de vida que necesitan para que esas criaturas no pasen meses a través del desierto jugándose la vida y jugándose lo poco que hayan podido conseguir de dinero. Entonces nosotros lo que queremos es ayudarles a que se desarrolle en sus países. Que tengan la opción de quedarse en su país, claro. Porque además no se vienen porque les guste más... Se vienen por una necesidad, ¿no? Porque allí no tienen nada, no tienen ni que comer. Entonces emprenden un viaje que es un viaje a la muerte en muchísimos casos cuando lo que tendríamos que hacer, lo que tendrían que hacer los gobiernos, eso desde aquí una llamada, es desarrollar a esos países. Darles la ayuda para que se desarrollen y para que puedan vivir en sus sitios sin necesidad de emigrar, ¿no? Eso nosotros, modestamente, es lo que tratamos de hacer también en esos países. Sí, que se trata no solo de la solidaridad a corto plazo, de atajar el problema en la inmediatez del momento de una medicina necesaria o de un brote de una epidemia o de un alimento, sino también, como bien decía, a medio y largo alcance plazo con esos desarrollos en los países como esa presa que está construyendo. Bueno, la tercera cena solidaria. Recordamos, este viernes 27 de julio, a partir de las 9 de la noche, en la Facultad de Filosofía y Letras, aquí en Cádiz, 25 euros el donativo. ¿Cuántos comensales? Pues calculamos unos 300. Lo hemos hecho dos años en el Náutico y se ha quedado gente fuera. Entonces pensamos un local más grande. Qué alegría cuando se queda gente fuera. Lo sentimos por los que se quedan fuera, pero quiere decirse que... Hay fila cero, ¿eh? Hay fila cero, hay fila cero. Se puede ayudar de esa manera también. Hay fila... ¿Perdóname? No digo que se puede ayudar de esa manera también, ¿no? Con la fila cero. Además, estamos recibiendo personas de fuera de Cádiz que nos están haciendo transferencias a la fila cero. Porque nosotros le hemos dado difusión a esto, bueno, estamos haciendo aquí en Cádiz, pero también a través de la... Bueno, hoy las redes sociales funcionan. Es una maravilla, claro. Es una maravilla porque cualquier cosa que hagas inmediatamente está en el mundo entero, ¿no? Entonces, pues desde Málaga una señora, oye, mira, yo no puedo ir tal, pero voy a hacer un donativo y tal, pum, ya eso es su transferencia y tal. Pues ojalá se llene, ¿eh? Ojalá que deje de fuera y fila cero y si no, pues para una próxima. Vaya a otra cena solidaria. Ese día se coincide también con la fiesta de los Reyes Magos, o sea que hay también que ayudar. Claro, es lo que pasa. Y tenemos, de hecho, yo he asistido a muchas cenas solidarias de otras instituciones y la relación entre nosotros siempre es de colaboración magnífica. O sea, he contado lo de los alimentos con Balbanú, María Arteaga, las monjetas de San Fernando, Gerasa, todo esto lo llamamos los... Son otras instituciones que ayudan a los demás. En eso la colaboración tiene que ser grande entre nosotros, ¿no? Y hemos participado en mercadillos que han organizado otras instituciones. El viernes pasado fue la cena del Rastrillo, por cierto. Sí, Rastrillo, no. O sea que síndrome de red, Nazareno, que eran espectáculos de carnaval. Sí. Cádiz es una ciudad muy solidaria. Muchas veces... Sin duda ninguna. Si estudiamos parámetros, ¿verdad? Vemos que, bueno, estamos siempre a la cola y, sin embargo, creo que estamos en cabeza de generosidad y de solidaridad. Yo estoy encantado, ¿eh? Yo, de verdad, y esta delegación que, ya digo, ha escalado posiciones de una forma continua hasta situarse, pues, a niveles, pues, incluso antes de Sevilla, estamos. Antes de Sevilla, que es una ciudad muchísimo más grande, con más recursos y tal. Y una ciudad que tiene muchas necesidades y nos extiende la admiración como la gente que incluso tiene más necesidad es la que más ayuda. Sí, sí, porque la gente vive más directamente en la necesidad y entonces dice, oye, pues, de alguna manera... Eso es, tu vecino de enfrente, tu familiar, claro que sí. Bueno, pues, Jaime, un placer, de verdad. Volvemos a reiterar ese llamamiento para llenar esa... Esa cena solidaria de Madre Coraje el viernes. Os lo agradezco muchísimo. Y un placer que vengas a contarnos cómo ha evolucionado esa tienda, que también hemos hablado de... Estoy a vuestra disposición. ...que hay que seguir yendo y que incluso ha incorporado esto de los electrodomésticos que no creen que alguno viene porque es de una casa que está abriada, sino de un propio negocio porque tengo un pequeño desperfecto, ya no lo puedes vender. Sí, bueno, una cosa de esas lo tenemos. Merece la pena. Sí, sí, claro. Y también llevar cosas que no utilicemos, ropa y demás, que vosotros además hacéis un buen filtro, quiero decir que lo etiquetáis todo, lo... Sí, sí, se prepara todo. ...lo se prepara todo perfectamente. Tenemos en las tiendas, tenemos un proyector de ozono, por las noches se pone, para que el ambiente y la ropa que esté allí y tal se conserve en una situación de salubridad, ¿no? Eso es. Cuidamos los detalles. Qué bien, qué bien. Bueno, pues Jaime, que vayas muy bien en la cena. Todo lo demás, ya sabes que esta es tu casa, te veremos en alguna de las tertulias con Miguel Velasco, seguramente. Él tiene la palabra, sí. Antes te hemos visto ahí cruzarte con él y ya te estaba liando. Sí, sí. La otra faceta. Es un buen sentido de la palabra, de lo del lío. O sea, que es un lío bueno, ¿no? Sí, sí. Es un placer tener de aquí en Onda Cáceres. Sí, aquí tenemos también a Anabel, que también me ha metido en algún lío. Yo hace más de uno, sí. Y amenaza con repetir, o sea, si me dejas, vamos. Sí, yo sí, me lo doy puesta, ya sabes que sí. Encantada. O esta es mi casa, ¿no? Por supuesto. Ya me lo habéis dicho muchas veces, porque yo me considero en mi casa. Claro. Me he encantado. Sí, sí, sí. Bueno, Jaime, muchas gracias. Gracias a vosotros. Proyectamos este ratito aquí con Anabel y Servidor en esta segunda parte del Mirador, el Mirador Social, que sigue adelante. Aunque tenemos que hacer una pequeña pausa, vendrán para hablarnos de ese homenaje a los voluntarios de Puntales. Después tendremos también mucho más contenido hasta terminar con esa sección de moda que cada martes nos trae nuestra compañera Carmen Mas. Así que nos vamos, pero volvemos enseguida. No se vayan. 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 Chau.